La magistrada María Manuela García Cazares, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, tomó protesta al Comité de Transparencia del Poder Judicial, órgano encargado de la vigilancia y cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como del cuidado de protección de datos personales. En la ceremonia en la que además se presentó el micrositio buscador de sentencias públicas en representación del Pleno de la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información, el comisionado José Alfredo Solís Ramírez dijo que la SEGAID celebra estas acciones que refuerzan el trabajo del Poder Judicial en materia de transparencia y se sientan las bases de la justicia abierta. Como invitados especiales se contó con la asistencia de la diputada Nadia Esmeralda Ochoa Limón, presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso del Estado.